No trae agua azul, le dice que trae mezcal Bueno, yo quiero que le regalen un fuerte aplauso a Nicanor, que se escuche Eso, acá va a dar su pequeño show Con todos los barachitos, el sombrero y el pelito Gracias pues mi gente bonita Guerrillero Flow Pero estoy contento hoy que apoyaron, que estamos apoyando a Lalito pues Sumido a Nicanor de la rancha, chingonamente la estamos pasando pues Gracias a todos los que hicieron posible este evento Gracias a este patados, mis camaradas que rapearon pues Ay Dios mío, estoy nerviudo yo porque ya pasaron los profesionales Yo apenas ando yo como que improvisando, aprendiendo ahí Pero pues, lo vamos a hacer un poco el intento pues Así que cuando tú me digas pai Cuando tú me digas, ya vamos a entrarle en calor pues Sala, provechita, provechita pai Salud pai, compa, palencia, ¿dónde estás palencia? Chao Ahí está, que saludos, saludos, saludos Así que, gracias, gracias Fuertes los aplausos, que se oyen los aplausos para Lalito, mi gente bonita Eso Las buenas vibras donde quiera que se encuentre Lalito Ánimo pai, con todo para adelante pues Sale Órale pues No, pues fíjese que estoy nerviudo vai Porque dejé mi María sola en la rancha vai Mientras yo estoy aquí apoyando mi María en la rancha pues ¿Quién sabe qué cosa estará haciendo ahí? ¿Para qué dejaste a María, pues? Es que si lo traigo mucho, se le quedan viendo, guay ¿Sí? Celoso soy yo, guay, tóxica, ¿sabes? ¿Qué del dinero con sus tóxicas? ¿Trajiste tu tóxica pai? ¿Sí? ¿Y si es tóxica? Ah, sí, sí, sí ¿Sí es tóxica? Muy chulo tuviera Palencia Yeah, yeah Yo, yo No sé qué es yo, pero todos los raperos dicen yo Yo, yo Yeah, yeah Aquí estoy en mi casa como todo el raza Me siento yo aguitado, coronavirus ha llegado No voy a trabajar, por voy a contagiar No sé qué voy a hacer, qué cosas voy a comer La gente fue comprar, cavaron la papel Empezaron a pelear, ahora cómo voy a limpiar Ahora todas mis paisanas que están en la nota Vendrán tarde o temprano a limpiarse con olota Y este olota es chingónamente porque limpia, resura, rastra y reina Cuatro de nudo Yo, yo, yo Yeah, yeah Y toda la gente están cruzada, están tapando su boca Pero no lavan la mano cuando van a la baña Quédalo tu casa, protege tu raza Hasta el noveno pa' pasar la cuarentena No van a preocupar, pero sí van a cuidar Su boca van a tapar cuando van a estornudar No hay cubrebocas, ¿cómo voy a cuidar? Mejor un pantalete de amarillo voy a usar No hay cubrebocas, no hay cubrebocas En la rancha voy a guardar cuando voy por cancha Síguese mi raza, protege tu raza Es un noveno pa' pasar la cuarentena Yeah, yeah Yo, yo Agarra de Santa Fe, plan Ahí te voy Yo Yeah La rancha, rico Yo, yo El canal de la rancha Yeah La rancha Onde está mi María con la sancha Gracias, gracias por el aplauso Para acordarme de mi María Sí Una ocasión llevé a mi María a un jaripeo Bruto contento estoy porque ahorita voy para un jaripeo Pero mi María la dejé Por eso la dejé porque era tóxica Viendo a Nicanor, muy chulo tuviera Nicanor Se subió hasta arriba del ruedo Salió un toro bravo y le pegó el ruedo Y cayó mi María Y que se va al toro sobre María Ya no le iba a agarrar el toro Cuando se acordó mi María que traía en pantaleta rara Se lo quita y le dice al toro Ole, ole Se para el toro y dice Ole, lo tenis Es que María se lavó la cara y la manda Gracias, gracias por el aplauso Dice que estoy preocupado Estoy preocupado Bye Mira cómo está mi panza Pero verte a ti me conciela Porque dice que hombre sin panza No genera confianza La panza crece y crece El pájaro desaparece Y luego le dije yo a mi María María es que es panza ecológica Le dije ¿Por qué? Le dije porque le da sombra al pajarito Le dije Dice mi María más bien es panza de árbol de pandión ¿Por qué? Le dije yo Porque le da sombra al muerto Y es que sí es cierto pues cuando me junté yo con mi María Aguantaba yo cinco o seis rounds ¿Tú cuánto aguantes? Uno Uno Ay no más Por favor le veo su cara triste a tu María Mi María te entiende perfectamente Y es que ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos estoy pasadito pues Y es Ajá Se me subió el colesterol La presión Todo Es que en una ocasión estaba yo con mi María Y estaba luchando Pasión Pero en vez de venirme Me iba yo a ir consigo para mi corazón ¿Sí? Así que me dijeron Nicanor dice Si tú de plano no aguantas Vete ahí La playa dice Y vas a comer hostión Dice Si no se para tu pájaro Separa tu corazón Pero alguien se va a parar Entonces este Vi Llevé yo a mi María Contenta estaba mi María Ah Chingonamente Que no La revolcó la ola Pero ella felizmente Estaba Cuando dice Nicanor Estoy enamorada de la ola Ya ve que ahí en la ola En la playa Luego anda una señora Con una concha ahí Con la entoreja Se relaja la concha Dice La de Mar pues Sí Y sí pues encontramos a la señora Y agarré la conchota Esa grandota Que Se escuchaba la mar Dice mi María Me voy a tatuar una concha En mi pierna Dice Porque me gusta mucho la mar Le dije yo ¿Qué será? Sí Fuimos con un tatajugador Y le hice su tatuaje En 3D Tercer dimensión Llegué a la casa Y le dije María A ver enséñame tu tatuaje Y lo enseñaba Le dije María Deja poner mi oreja Y a ver si no se escucha la mar Y no me lo van a creer No se escuchaba la mar Pero olía a mar Y hasta ahora Aromatizando Ya le ponen el tatuaje Vamos a mojarse la tecnología Gracias por el aplauso Les Les doy los aplausos Para la linda Pateado Les quiero echarse un zapateado Por ahí La todo santa Vamos a patear Vamos a gastar guarache Un ratito ¡TodoSNK! ¡Gracias! ¡No se escuchaba! Se partó H un poco de catagata voy a comprar un anzano voy para mi beclán voy a visitar los hogares voy a llevar un mezcal vamos a echar un cervezo y vamos a echar un diario voy a borrachar mi comadre para que voy conquistar que se debe de mi comadre que se debe de aprovechar y échale el salto échale el alito y échale el alito ahí lo muero, ahí lo muero que se debe de la mera rancha ya se trata de todo santo voy a comer con demora con un poquito de no ya con esta me despido y le doy gracias a Dios esta canción la compuso que se debe de la mera rancha y nos vamos voy a comer con demora con un poquito de mol ya con esta me despido y le doy gracias a Dios esta canción la compuso a ser conmigo y ese es el patino de Michael Jackson un poquito de mol En esa canción de la Todosanta, no sé si pusieron mucha atención a ustedes, hay una frase que dice Voy a emborrachar a mi comadre porque me la voy conquistar Que se duerme mi compadre, entonces voy a aprovechar Desde entonces nadie quiere ser mi compadre Pero lo que ustedes no saben es lo que realmente pasó Yo me quedé dormido y mi compadre agarró a mi María Estrenó ese colchón Spring ayer que saqué en Copa Y le dije yo a mi María, me desperté yo que es bravamente, le dije María, así te quería agarrar, pero nunca pudiste decir Pero la venganza es dulce, me vengué yo Dije me voy a conquistar a otra mujer y sí la conquisté Pero yo fui sonso porque se me olvidó borrar la contraseña y los mensajes Así que si usted tiene a su tóxica, póngase trucha porque no le vaya a pasar como a mi Más que a mí era de huella digital, pues le ponías tu huella O luego de rostro, desbloquea con rostro, dice ahí Ahí ves a mi María con una foto mía ahí pegada al teléfono Toxiquísima Cada noche reiniciaba yo mi celular para que si María ponía mi dedo no habría Pero un día se me olvidó reiniciarlo y mi María me reinició con un chingadazo Y que me dice desgraciado te odio, lárgate de mi casa, dice Le dije vete tú porque es mi casa Y ni era mi casa, era casa de mi papá Recuerdo que María aguitadamente agarró su caja de huevo Todavía recuerdo que decía 360 huevos Los que a mí me faltaron para decirle María que yo tenía otra cosa Bueno a mí me hicieron falta 365, uno por día Se fue María Al principio dije ya, que se vaya ese pinche tóxico, ya no la soporto, ya no la aguanto Pero a la semana extrañaba yo mi María Ya no quería yo estar con Manuela, quería yo estar con María Así que dije yo, que cosa voy a hacer Me dijeron, me dijeron, en el 112.3 tú puedes pedir una canción para que María va a regresar Tú cántale, cántale, que le llegue hasta el alma Ah bueno, dije yo Y que le canto esa canción que dice así Pero no creo, canto más chingón Le canté esa canción que dice así Te extraño más que nunca, no sé qué cosa voy a hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día, voy a vivir sin ti La espeja no mienta Me veo tan diferente Haces falta tú a mí No hay nada más difícil, voy a vivir sin ti Oh no Sufriendo en la espera, voy a verte llegar Y no sé cuántas tú Si no tú hubieras ido, sería tan feliz Al otro día, llegó mi María a mi casa Y echamos cinco ram Oye, yo qué culpa tengo, que tú aguantes uno nomás Ah sí, desde entonces somos felices los cuatro van Dicen que el cuerno es como A uno ya les dio y ni cuenta se dieron Y otros son asintomáticos Aprendieron a vivir con él Total, dicen que con agua y jabón Se borra la huella de otro cabrón Ojo que no ve corazón que no siente Y si no lo vi No fui Fíjate que ese rato fui yo a orinar con Palencia Palencia, ¿te acuerdas que fuimos a orinar? Los dos juntitos Pero ya ven que uno de hombre Bueno, al menos yo soy chismoso Y que agarro y estamos nos orinando Chingón, dame tranquilamente cuando me asumo Ay Dios mío, Palencia, le digo Mira cómo está, está contenta su mujer Y le digo yo a Palencia Llévame contigo Aunque tenga que sentir dolor Si me tumba yo quiero que digan Ese Nico se murió de amor También le cante dice que dice Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pones Por último le cante le que dice este Yo aguanto todo Pero ya me desmintió su mujer Dice, no, puro pantalla Tunchi Palencia Dice Si una vez cuando este Palencia se fue con la otra Su mujer fue a un karaoke Y le cantó ese que dice ¿De dónde es ella? ¿Por qué ha robado un trocito de mi vida? Dice Ya ven que la versión original es ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Y el Palencia le dijo ¿Por qué ha robado un trocito de mi vida? Saludos, padre Cada cosa que pasa ¿Cómo me engañó? Todo se derrumbó dentro de mí Me dio diarrea, ¿verdad? Cuidado con la diarrea Así que muchísimas gracias Mi gente bonita Su amigo Nicanor De la rancha Bruto Contento que sube aquí con ustedes Vamos a seguir apoyando a Lalito Al ratito Vamos a estar aquí Nos estamos tomando fotos Con los perseguidores Con una manadita Que sea su voluntad Para apoyar a Lalito ¿Vale? Vale pues Nos despedimos Con la chilena Nicanor Cuento el aplauso Para mi DJ Para mi hijo Irinau 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 Mira bueno Oh, desde chamatito Irinau Irinau Y zapatearle Vente bueno Vale zapatear Mi gente bonita ¿Vale? Bailar 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 ¡Saca tu marido, Valencia! ¡Ando allá! Soy conmigo de este amor que viene desde la rancha Pasando por las heredas se me baila mi guaracha Ya voy tanto soy amita, un poco calo de chile Un poco fruto y piñera, una roya de cejita Ya me voy con mi bolito y mi macheta encubiertada Pintame mi mezcalita, traigo carne de penada Cuando tengo en mi casita, me recibe mi muchita Muy alegre mi amarilla, este me da un besito La luz especial es para Lalito, la chileana Lalito Puro para adelante pues ¡Chingonamente! 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 Cuando yo en la plaza voy a echarle un cervezo También mi mezcalito es dejar de mi despueso Voy a llevar pescado asado, pedazo de chicharrón Con pesito de la rancha, un poco de camarona Ahí va, estoy aprendiendo Ya me voy, ya me despido, ya me voy para la rancha Ya voy a dar mi bolito, con un poco de despacho Estoy en mi casita, estoy en mi casita Me recibe mi muchita Muy alegre mi amarilla, anda me da un besito Muchísimas gracias mi gente bonita Gracias a los que vinieron a apoyar a Lalito pues Échale Ana, su único honor de la rancha Aquí estoy zapateando pues con la abuelita de Lalito ¡Ay que los aplausos para la abuelita de Lalito pues! ¡Échale! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, y bueno gracias a todas estas personas que nos están apoyando En este momento que te he dicho que te pidan ¡Gracias! Muchas gracias, yo les doy más puertas para trabajar en salud ¡Más que nada! Gracias niños, personas que nos apoyaron de la salud ¡Gracias! Igualmente gracias a todos Familiares que nos apoyaron Mis hermanos y todos además Espero en Dios salir adelante con la enfermedad de tu niño ¡Gracias! Igualmente nos apoyaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabe pues? Pues siguen consumiendo, siguen apoyando Y ahí estamos pues, su amigo ligador de la rancha ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.